¡Baján, es tu qué! ¡Baján, es tu qué! ¡Ay, Dios mío! En aquí se reunieron todas las ayteras finas En aquí se reunieron todas las ayteras finas Publicante a nuestro huevo tiene buena proteína Publicante a nuestro huevo tiene buena proteína Una que no juega de hambre en Juana Mende de Haití Una que no juega de hambre en Juana Mende de Haití Dice que no come huevo tiene producido aquí Dice que no come huevo tiene producido aquí Que lo que quiere es la madame Que lo que quiere es la madame Madame, ¿qué tú quieres? Yo que le cueve Madame, ¿qué tú quieres? Yo que le cueve Que si mañana es jueves Yo que le cueve Le gustan los chiquitos Yo que le cueve ¿Por qué le jueves?